Esperamos también de que la pólvora pues ya se vio que no está en manos de personas adultas, tanto sino que irresponsablemente pues este tipo de explosivos ha sido puesto en manos de menores y por lo tanto recomendamos de que no le dé pólvora a sus niños. Vea usted lo que está aconteciendo, vea cómo está Fundaniquén, ese hospital para quemados, con muchos niños afectados, con personas adultas que también están siendo tratadas. Entonces evitemos este tipo de situaciones. De igual manera si usted va a viajar no abuse de las carreteras de la velocidad. Recuerde que los lugares turísticos, sus familias que están en sus lugares respectivos, no se van a mover de esos lugares, por lo tanto recomendamos evitar los excesos de velocidad. No haga uso de los celulares ya que estos son un distractivo cuando usted va conduciendo. No haga uso de las armas de fuego ya que usted vio lo que aconteció en ese autobús donde falleció un menor de edad y realmente da tristeza, da pesar, por lo tanto yo creo que son cosas que debemos de evitarla. No recargue los sistemas eléctricos, no los tenga activados al mismo tiempo. Recuerde que esto ha cobrado o ha generado incendios estructurales y ha dejado a muchas familias en la calle. Por lo tanto recomendamos sobre todo ese árbol de Navidad que no lo tenga colocado en lugares donde tenga muchos materiales combustibles como las cortinas que son rápidos de tomar fuego. Y esto pues no puede originar un incendio, por lo tanto trate usted y sobre todo si usted no tiene una caja de breaker, si usted tiene todavía esa famosa cuchilla, esa famosa cuchilla ha dejado a muchas familias hondureñas sin su techo. Por lo tanto recomendamos evitar la recarga de sus aparatos electrodomésticos y si sale de su vivienda pues recomiende a algún familiar, algún amigo y deje desactivado todo lo que son los servicios básicos para evitar cualquier incidente.